A una familia le robaron su vehículo, los delincuentes se emprendieron la huida y arrojaron a dos jóvenes que se encontraban dentro del automotor. Aunque ya inició la investigación para dar con el paradero de los ladrones, la familia solicita agilidad y pronta respuesta de las autoridades. El 14 de noviembre, sobre las 7.20 de la noche, en el barrio El Sosiego de la localidad de San Cristóbal, una familia que llegaba al lugar de su residencia vivió momentos de pánico. Mientras abrían el parqueadero de su casa para ingresar al vehículo, fueron abordados por delincuentes que a la fuerza bajaron a dos jóvenes que se encontraban allí. Me abordaron tres hombres con armas de fuego, nos amenazaron, nos empuñaron, me corretearon. A mis hijos los atraparon en el carro, arrancaron con el carro y los tiraron con el vehículo en movimiento. Cuenta una de las víctimas que los jóvenes aún no superan este hecho. Ellos están realmente traumados, muy congestionados con el suceso porque es un impacto muy fuerte. Han estado de muy bajo ánimo. Y aunque los investigadores judiciales ya están a cargo del caso, la familia aún no sabe el paradero de su vehículo ni de los delincuentes. Es un medio en el que encuentro mi sustento. En este momento yo tengo cuatro hijos por quien responder y quedo totalmente cruzado de brazos. La familia pide seriedad en la investigación ya que el vehículo aún no lo han terminado de pagar y quieren recuperar la tranquilidad y olvidar este suceso. Gracias.